Jesús, yo confío en ti, yo espero en ti Yo te amo Jesús, yo confío en ti, yo espero en ti Yo te amo Tú eres mi Dios, mi único Dios Dueño de mi corazón Creo en ti, espero en ti, Señor Ten misericordia de mí Tú eres mi Dios, mi único Dios Hola teleamigos y teleamigas, la Eucaristía de hoy jueves 20 de mayo La ofrecemos por el eterno descanso de Fabio Sánchez Salazar Gabriel Marbal Modesto Chávez Hernando Heriber López García Fanny Guzmán de Hoyos Carlos Garzón Betuel Fierro Yosimar José Ernesto Bermúdez Roa Blanca Salgado Castillo Federico Pulido y Teresa de Jesús Pulido Ricardo López Vallejo Etelvina Mendoza Luis Antonio López Mendoza Por la salud y bienestar De María Parra La libertad de Javier Martín Y todos los que se encuentran en cautiverio Por la salud y necesidades de consuelo Y familia Por la conversión de José Antonio Mesa a Alfonso Sandra Milena Mesa Robinson Daniel Mesa Lina María Mesa Ramírez Por la familia López Mendoza Por las vocaciones sacerdotales Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Queriendo el tribuno poner en claro De que acusaban a Pablo los judíos Mandó desatarlo Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes Y el sanedrín en pleno Bajó a Pablo y lo presentó ante ellos Pablo sabía que una parte del sanedrín eran fariseos Y otra saduceos Y gritó Hermanos, yo soy fariseo Hijo de fariseo Y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos Apenas dijo esto Se produjo un altercado entre fariseos y saduceos Y la asamblea quedó dividida Los saduceos sostienen que no hay resurrección Ni ángeles, ni espíritus Mientras que los fariseos admiten todo esto Se armó un criterio Y algunos escribas del partido fariseo Se pusieron en pie por fiando No encontramos ningún delito en este hombre Y si le han hablado a un espíritu o a un ángel El altercado arreciaba Y el tribuno temiendo que hicieran pedazos a Pablo Mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí Y llevárselo al cuartel La noche siguiente El Señor se le presentó y le dijo Ánimo Lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén Tienes que darlo en Roma Palabra de Dios Te alabamos Señor Protégeme Dios mío que me refugio en ti Protégeme Dios mío que me refugio en ti Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa, mi suerte está en tu mano Protégeme Dios mío que me refugio en ti Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Protégeme Dios mío que me refugio en ti Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Protégeme Dios mío que me refugio en ti Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Protégeme Dios mío que me refugio en ti ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno Como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí Para que sean completamente uno De modo que el mundo sepa que tú me has enviado Y los has amado como me has amado a mí Padre, este es mi deseo Que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy Y contemplen mi gloria, la que me diste Porque me amabas antes de la fundación del mundo Padre justo, si el mundo no te ha conocido Yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre Para que el amor que me tenías esté en ellos Como también yo estoy en ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los jueves Todos los jueves del año, tradicionalmente Pedimos por las vocaciones sacerdotales y consagradas Para que, hoy nos lo dice Jesús mismo Para que seamos uno con Él Y siendo uno con Él Lo seamos también con el Padre Ser uno ¿A quién pertenezco? ¿De quién soy? Cuando nací Hace 71 años Casi me muero Y el médico Médico católico Lo primero que hizo fue bautizarme Y me bautizó con el nombre Jesús Cuando me llevaron donde mi mamá Le contaron ese hecho Que el médico me había bautizado Jesús Mi mamá reaccionó Porque ya tenía otro nombre Pero dijo Uy, no Para que le digan chucho Le parecía horrible Entonces Cuando ya fueron a perfeccionar el sacramento El bautismo ya en la clínica Fue con el nombre incorporado de mi mamá Juan Guillermo de Jesús Bueno Ahí eso pasó allá Hace 71 años Pero cuando yo estoy ya en un proceso vocacional Pues Todo proceso tiene sus momentos altos Y sus momentos bajos Crisis Momentos difíciles Si será lo mío No será Y entonces Tomé conciencia De mi nombre Juan Guillermo de Jesús ¿Qué significa ser de Jesús? Y entonces este Evangelio Esclarece Y da respuestas a esa pregunta Ser de Jesús Es pertenecerle a Él No todos nos llamamos de Jesús Los sacerdotes Aunque en el fondo Tenemos que serlo De Jesús Pero Son casos particulares Como el mío Que sin escogerlo Nadie en especial Sino un médico Pues Marcó Mi vocación Ser de Jesús Y en los momentos difíciles Esto es lo que ha permitido Que yo encuentre respuestas Porque El ser de Jesús Es Un compromiso Muy grande Un compromiso Muy serio Que ojalá Todos Lo pudiéramos tener Pertenecerle a Él Ser solo para Él Ser uno con Él Para ser uno con el Padre Hoy que pedimos Por las vocaciones Sacerdotales Toda vocación Comienza con una inquietud Y una pregunta ¿Será que Dios Te quiere a ti Como sacerdote? Ahí queda Y si no deja dormir La pregunta Por algo será Que el Señor a todos Nos dé la gracia De poder responder Y decirle a Jesús Si Yo quiero ser Uno contigo Amén Con amor Te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser mi manjar La viña El racimo El trigal El pan de mi hogar Te presento con amor Con mi ofrenda También yo te doy Lo mejor de mis lágrimas Te presento Señor Mi dolor Mi dolor Te presento Señor Mi oración Oferturio de amor Que el grano enterrado Ya es flor La espiga oblación La semilla redención Orada hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la obra y gracia De tu misericordia Oremos Mira Dios Todopoderoso Las ofrendas Presentadas en la fiesta De San Bernardino Y a quienes celebramos Y a quienes celebramos Los misterios de la pasión Del Señor Concédenos imitar Lo que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Darte gracias Y cantarte un himno De gloria y de alabanza Señor Padre De infinita bondad Porque has reunido Por medio del Evangelio De tu Hijo Al hombre De todo pueblo Lengua y nación En una única iglesia Y por ella Vivificada por la fuerza De tu espíritu No dejas de congregarla A todos los hombres En la unidad Ella manifiesta La alianza De tu amor Ofrece incesantemente La gozosa esperanza Del reino Y resplandece Como signo De fidelidad Que nos prometiste Para siempre En Jesucristo Señor nuestro Por eso Con todas las potestades Del cielo Con toda la iglesia Te aclamamos En la tierra Diciendo a una voz Santo, santo Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro En unión del coro De tus ángeles En el cielo Te alaba el coro De tu iglesia En la tierra Oh sana en la tierra Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, santo eres en verdad Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifiques Estos dones de pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu hijo Nuestro salvador Al que condujiste Por su pasión Y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual De Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Renueva Señor A tu iglesia Con la luz Del evangelio Consolida El vínculo De unidad Entre los fieles Y los pastores De tu pueblo Con nuestro Papa Francisco Nuestro obispo Luis José Con todo el orden Episcopal Para que tu pueblo Brille En este mundo Dividido por discordias Como signo profético De unidad Y de paz Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y darle La plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María Con Santa María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires San Bernardino Y en comunión Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos animamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder La gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz Dejo Mi paz Los doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Un saludo de paz Para todos Señor Jesucristo Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Cordero Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El cordero de Dios El único Que quita El pecado del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Usted Dived que bueno Es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Todo lo poco que soy Yo te lo ofrezco Todo el vacío que soy Yo te lo ofrezco Todo el tiempo que perdí Inútilmente Buscando gloria sin ti Yo te lo ofrezco Todo el amor que manché Con mi egoísmo Todo lo que pude ser Y que no he sido Lo que yo pude salvar Y se ha perdido Lo pongo en tus manos Inmensas pidiendo perdón Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Y no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás Me separe de ti Amén Oremos Por la eficacia de este misterio Confirma Señor a tus hijos En la verdadera fe Para que la confiesen De palabra y obra En todo lugar Como San Bernardino Quien trabajó sin cesar por ella Consagrándole su vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Gracias madre Por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias madre Por tu silencio Tú estimulas nuestra fe Gracias porque eres muy sencilla Gracias porque eres llena de gracia Gracias madre Gracias Gracias por tu vida tan callada Gracias porque eres llena de gracia Gracias Madre, gracias, gracias Madre por tu presencia, tú nos llevas a Jesús, gracias Madre por tu silencio, tú estimulas nuestra fe. Gracias Madre, gracias Madre. Gracias Madre.